Listo. ¿Cómo llamas tu papá? Adán. Adán. ¿El micrófono de eso está dónde? ¿Dónde tiene el micrófono? Sí. Algunos aparatos tienen el micrófono, una cosita que sale. Otro lo tiene en el cable. Es de aquí, en el cable, aquí, por aquí, pero no sé dónde. ¿Se escucha bien o mal? Ah, no, ahora que estás hablando fuerte sí, pero cuando dijiste Adán, se escuchó muy bajito. Oh, ok, perdón. Bueno. ¿Cómo llama tu mamá? Lidia. ¿Están vivos los dos? Sí. ¿Tú vives con quién? Yo vivo con mis papás adoptivos. ¿Cuántos son? ¿Roberto y Carlos? ¿Son dos? Sí, o sea, tengo mi mamá de sangre, mi papá de sangre, Adán y Lidia. Ah, eso es. Entonces, papá y mamá de corazón. Usted dijo mis papás. Y eso me sonó como a Roberto y Carlos. No, tengo... El hermano de mi mamá y su esposa me cuidaron cuando mis papás se divorciaron. ¿Tus papás? Otra vez vuelvo y repite sus papás. ¿Usted tenía dos papás cuando se divorciaron? Eh... Pues yo les digo papás. A los dos les dice papás, a su mamá también les dice papá. Así digo, en México así decimos papás. Es un error. Eso es un error porque ya están aprobando la unión gay. Y dentro de poquito el niño en México podrá decir que sus papás se llaman Roberto y Carlos porque lo adoptaron. Eso suena más bonito. O más largo pero bonito. Mi papá y mi mamá. Pero es que a una mujer no le va a gustar que la traten como un papá. No. Sí, a mi papá... El hermano menor de mi mamá y su esposa me cuidaron. En el tiempo en que... Pues que mi mamá les daba permiso porque luego mi mamá se enojaba y me llevaba de regreso con ella. O sea que tus padres adoptivos son tíos. Sí, pero yo realmente los amo inmensamente. Sí, es que son del corazón. Es que papá es el que apapacha. Mamá es el que apapacha. Siempre he pensado que si no hubiera sido por ellos, yo creo que mi vida hubiera sido muy... Diferente. Sí, como con adicciones, con... Quizás con diferentes hombres. Pero, este, gracias a mi mamá, este, de corazón, como usted dice, ella me enseñó como a estar en la casa, a cuidar, a limpiar, a cocinar, a tejer, a... A que... A que me sintiera como ese hogar. Y no buscar ese amor afuera. Listo. ¿Y cómo se llaman? Es... María y Fernando. Listo. ¿Con quién vives ahora? Yo vivo con mis papás de corazón, mis padres de corazón, aquí en... Aquí en su casa, pero yo vivo en el basement. Ah, bueno, listo. Abajo, sí. Ya quedó bien. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Se llama Giovanni. Tiene 16 años. Y Giancarlo. Tiene 14. Listo. ¿Qué pasó con el padre de ellos? Eh... Pues en el... 2007... Este... Él me dijo que él era homosexual y pues rompimos la relación. Bueno, la relación sí de matrimonio, aunque trate de mantener una amistad por mis hijos. ¿Cómo se llama él sin apellido? Damián. ¿Y tú qué estás dispuesta a lograr hoy? Bueno, tengo aquí algo que... Que me ha estado sucediendo y que fue por eso la razón que... Que vi unos testimonios y dije que quizás me podría ayudar porque... Yo tuve un accidente hace 10 años. Y después de ese accidente mi salud comenzó a decaer. Este... Empecé con fuertes dolores de cabeza. No podía dormir. Y luego me dio vértigo. Y... ¿Pero ya se le quitó todo eso? No. Entonces yo voy a escribir. Yo voy a escribir. Hace 10 años tuve un accidente y después de eso... Empezaron dolores de cabeza. Sí. Y por el mismo accidente me dio vértigo. Me dio vértigo. Ajá. Entonces pues... Eso me ocasionó que tener otro accidente porque tenía que salir y me causó otro accidente. Afortunadamente ninguno de los dos fue grave. Pues sí, gracias a Dios que no. Gracias a Dios. Si hubiera sido por Dios la libra del accidente. Ajá. Ajá. ¿Cómo va a ser posible que el primero haga que usted sea accidente y después la libra del accidente? Pues a lo mejor iba a ser peor, ¿no? No. Evite el accidente. No se lo pone. ¿Qué papá, qué mamá le pone un accidente al hijo? Dígame usted la verdad. No, pues solamente una persona sádica. Entonces... Si Dios es sádico, sí. Le pone accidentes a sus hijos. Y no está muy... Y si es mal papá, no lo libra de los accidentes. Sí. Conclusión, no metamos a Dios en eso porque no tuvo nada que ver ahí. Sí. Listo. Y entonces, después de eso, ya después de eso con el tiempo, porque fue hace 10 años, comencé a tener mucho cansancio. Y era un cansancio extremo. ¿Era? O sea, ya no, se le quitó. Todo lo demás seguía, más el cansancio. O sea, que en este momento todavía hay cansancio. En este momento hay cansancio, pero no extremo. Yo pienso que... Ahorita yo pienso que... Tengo... De un 100, tengo un 20% de energía. Sí, porque lo que vamos a mirar hoy es lo que tiene. Lo que tuvo ya nadie puede mirar. Sí, pues ahorita estoy con el 80%. Entonces, le comentaba esto porque entonces lo que me... Después de tres años me dijo la doctora que lo que tenía era... Eh... Cansancio crónico que viene por exhaustación de las glándulas de la adrenalina. Y fibro... Que no lo sé... No lo sé pronunciar. Fibro mal. Fibromialgia. Fibromialgia. Dolores en los músculos del cuerpo. Sí, era como... O sea, haga de cuenta... Pero es súper raro porque... Antes completamente todo mi cuerpo me dolía, pero ahora nada más es la mitad derecha. O sea, completamente siento mi cuerpo inflamado, mi oído, este... Mi ojo, mi cadera, mi hombro, mis piernas. Tengo retención de líquidos también después del accidente. Todavía tengo retención de líquidos. Este... Pero más en el lado derecho. Que es algo que yo le digo a los doctores, pero ¿por qué nada más en el lado derecho? No hay un equilibrio, es lo que siento. ¿Y cómo fue el accidente? Pues el accidente yo iba a... Fue en un automóvil. Sí, era en un carro. Y yo iba manejando, pero estaba lloviendo. No mucho, pero la persona que me chocó se dio vuelta sin ver que yo iba derecho. Ella, como si yo no existiera, ella se fue a mi carril y me pegó exactamente a mí. Sí, es que los carros tienen una parte que llama punto ciego, en el que uno no ve lo que hay a ese lado. Los barandales del auto tapan momentáneamente eso. Y eso fue lo que sucedió porque... Entonces yo hice mucha fuerza para controlar el carro, para no pegarle a los carros que iban de parte derecha. Y creo que eso, yo ahí creo que sentí que como que mi cuerpo completamente se descompuso. Yo apreté así para que no se fuera el carro hacia los demás carros. Y... Y ahí ya mi salud se fue degradando. No, que es normal. La salud se empieza a degradar desde que uno nace. Y se termina de degradar cuando se muere. Y pues entonces esa es mi vida. Con mi vida la mayoría del tiempo la paso con dolor, con migrañas, con náusea, con cansancio. Listo. Inflamación. ¿Hay rabias, enojos, corajes? Pues... Puede que sí. Puede que sí. ¿Cómo que no sabe que tiene corajes y enojos de resentimientos? Porque según yo, según yo, yo ya perdoné a todos. Según yo ya perdoné a mis padres. Según yo ya perdoné... Yo voy a poner aquí. Según yo. A mi esposo. Según yo. Sí. Entonces... Ya perdoné. Pero pueda que sí hay un poco de coraje con mi ex esposo. Porque apenas hace poco le dije a mi hijo que le dijera a su papá que lo pusiera en la aseguranza... En la aseguranza de salud porque no lo estaban aprobando para... Para algo que le ocupa hacerse una cirugía en los pies. Y la aseguranza que yo tengo no lo aprobaba. Y entonces dijo que no. Y entonces pues ahí sí me enoje mucho. Que... Digo... ¿Cómo que no? Si lo ocupa. O sea... Él sabe que lo necesita. No es como por gusto que mi hijo se va a hacer eso. Creo que ahí sí tengo coraje. Y... Y pues esto me tiene muy frustrada. Porque... En... No. No. Ahorita pues tengo... Que ya tengo casi diez años sin trabajar. Entonces... Me... He comprado... Este... Me he gastado mucho dinero en... En... Que ya no tengo porque pues me lo he gastado en que me dicen... Oh, mira, que te hagas este... Este... ¿Cómo se llama? Este tratamiento... Y lo hago... Y pues me gasto el dinero... Pero no veo un resultado. Eh... Me... Me... Entonces me dicen... Ahora tómate estos... Ah... No... Estos remedios naturales. Los compro y compro y que... Tres... Y no... Y así he estado... Me siento muy frustrada en eso. Eh... Porque no... Ahorita tengo un... Trabajo... Pero no me... Ahorita estoy muy frustrado. Hoy tuve una reunión y... Y no... No... No he podido realmente dar un resultado en ese trabajo. Bueno... En este... En este... No es un trabajo, pero es... Como... No he podido... Me mandaron una lista de cosas que tengo que hacer. No las he podido hacer. Y... Y... Y entonces otra cosa que... Que es algo que sí digo... Aparte de que... De que sane mi cuerpo... Que retire toda clase de rencor... Si es que hay frustración... Todo eso... Algo que yo he tenido desde niña... Es que no me enfoco. No he sido una persona que... Que me enfoque y fácilmente me aburro en... En... En el... En lo que yo haga... Un ejemplo es de que... En el tiempo que trabajé... Lo más que llegué a durar en un trabajo fueron dos años. Tenía que cambiar. Y era un trabajo completamente que no tenía nada que ver con el primero. Pero... He estudiado muchas cosas... Ninguna las he terminado. O la... O termino... Porque en dos sí terminé... Pero... No... Después de que termine... No hice... No hice lo de ese trabajo. O sea... No hice lo que estudié. Y las dos cosas no tenían nada que ver una con la otra. Entonces... Ahora... Que ya tengo 46... Y que me están ofreciendo este trabajo... Pues quisiera poder lograrlo y enfocarme. Y poder... Tener una entrada de dinero y sentir que estoy siendo algo. Y que también no les quiero... Y que mis hijos... No se sientan como que mi mamá está todo el tiempo enferma y la tengo que cuidar. O yo la voy a tener que mantener. Quiero que ellos se puedan sentir con libertad. Eso es... Eso creo que ese es el cambio que quiero hacer. Y tener disciplina... También... No sé si puede hacerse todo eso... Pero... Disciplina... Enfoque... Eso es lo que quiero. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelita Sofía... Que... Bueno, es mi bisabuela... Pero... No conocía a mi abuelita... Su hija falleció joven... Y mi bisabuela... Fue... Para mí... La persona que más ha amado en mi vida. Listo. Entonces voy a hacer una pausa en la película para que empecemos. Un corte. Bueno... Entonces cierra los ojos. Que vamos a iniciar... Con un ejercicio preparatorio... De exploración psicoemocional, espiritual... Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación... Pensamientos... Recuerdos... Y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco... Háblame de un momento cualquiera de tu vida... Niña o grande... Abuelita Sofía... O tu mamá... Triste o con miedo... Uno... Dos... Tres... Cierra el día o el de noche... Cierra el día o el de noche... Cuatro... Cuatro... ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro... Cuatro... ¿Con quién estabas? Cinco... Lo que se me viene a la mente... Es una fotografía que tengo con... Con mi bisabuela... Sofía... Sofía... Y creo que... Que desde... Que no... En el modo... Los días que yo viví con ella... O los años que yo viví con ella... O que estuve en su casa... Fueron los momentos más felices... Me... Me sentía muy amada por ella... Me abrazaba... Y... No puedo explicar... El amor tan grande que yo le tenía... Ya no se lo tienes... Sí se lo tengo... Pero creo que... Creo que yo me sentía enojada con ella... Pues vamos a hablar con ella... Para que le digas que estás enojada... Porque ella no ha muerto... Lo que murió fue el cuerpo que ella tenía... Porque ella tenía cuerpo... Pero no era cuerpo ese espíritu... Y ahora se va a poder comunicar contigo... Espiritualmente... Intuitivamente... Telepática... Mente... A través de tu mente... Salúdala... Y pregúntale cómo está... Hola abuelita... ¿Cómo estás? Hola abuelita... Te amo abuelita... Mi hija... Mi hija... Me abraza... Abuela... Sofía... Voy a aprovechar este momento de comunicación... Para hacerte dos preguntas que acostumbro... Tu bisnieta... Es linda o es fea... Linda... Dígaselo... A ella le va a gustar escucharlo... Gracias abuelita... ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente... Dígaselo también... Le quieres enviar un abrazo espiritual... Bien poderoso... De oso cariñoso... Anda envíale un abrazo... Abraza a tu nieta linda e inteligente... Ana abraza a la bisabuela... Hola abuela... Abuela... Sofía... Tú conoces... A tu nieta más que cualquiera... La viste nacer... Lleva tus genes por todo ese cuerpo... Vives a través de ella... Por los genes... ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta linda e inteligente? Sé fuerte... Sé fuerte... Valiente... Sé valiente... No tengas miedo... No tengas miedo... Todo pasa... Todo pasa... Pues abuela... Hay que retirarle los miedos... A tu nieta linda... Para que ella disfrute esos 44 años... Que le faltan de vida... ¿A qué tenía miedo tu nieta linda? ¿A qué tenía miedo tu nieta linda? Estar fuera de casa... Ah... Pero es que... El único que anda con la casa a cuestas para todas partes es el caracol... Explícale a tu nieta linda que ya no es caracol... Que ya no tiene por qué estar en la casa todo el tiempo... Ni tampoco es tortuga... La tortuga también anda con el acaparazón para todas partes... No... Dile a tu nieta que ella es libre... Que disfrute esa libertad ahora que la tiene... Porque el día y mañana no sabemos si la tenga... ¿Cuántos presos hay en cárceles que casi... Que casi eran o quisieran? Porque eso depende del preso... Estar en libertad... Y tu hija linda... Porque es una bisnieta que amas más que una hija... Está libre... Y quiere estar en la casa... Entonces le retiras esa miedo... Sí... Abuelita... Todo completo... O si quiere le hagas un poquito para que haga un llavero de recuerdo... Todo... Todo... No todo... Todo... Que cuente llaveros... Fuera ese miedo... Ella no es ni tortuga... Ni escaracol... Todo... Listo abuela... Donde estaba ese miedo... Colócale cosas bonitas... Un bosque... Un arcoiris nocturno... Esa noche llena de estrellas... Y ese arcoiris de luces de color y muy bonito... O una muñeca grande imaginaria... Y ahora abuela... ¿Qué otro miedo tenía tu nieta linda? Miedo... Al estar sola... Y miedo al dolor... Entonces empecemos por el sola... ¿Tú has estado con tu nieta? Sí... Pues dígaselo... Dígale que usted siempre ha estado ahí acompañándola... Ana... Ya no estás sola... Porque en el diccionario español de la Real Academia Mexicana de la Lengua... Dice que para que una persona esté sola... No puede estar acompañada... Y tú... Estás acompañada por... La abuela... Estás acompañada... Por tus hijos... Vas a estar acompañada por tus futuros nietos... Conclusión... En esta vida ya no estás sola... Puede que en otra sí... Pero en esta ya no... Gracias abuelita... Abuela... ¿Qué otro miedo tenía tu nieta linda? No sé... No sé... Ya no sé... Abuela... ¿A quién salió tan linda tu nieta? A su papá... ¿Y tú qué eres con el papá? Nada... Ah... Pensé que tenía alguna relación... Directa contigo... ¿Y a quién salió inteligente? A los dos... Muy bien... Bueno abuela... Necesitamos que esa nieta inteligente y linda que tú tienes... Disfrute sin dolores... Los 44 años que le faltan... Necesitamos volver al momento del accidente... Pero... Abuela... En cámara lenta... Muy lenta... Como los cuadros así en despacio... Para que... Le vuelvas a revertir... Abuela... Lo que haya podido suceder con el golpe... Observa qué células se movieron... Y la vuelve a poner donde estaban... Observa qué hueso se desajustó... Y la vuelve a colocar donde estaba... Entonces abuela... Regresa al momento del accidente... Pero... En cámara lenta... Y repara abuela... Todo lo que haya que reparar... Aplique el bálsamo mágico sanador... Donde sea necesario... Retira lo que haya que retirar... Une lo que haya que unir... Armoniza las energías que haya que armonizar... Ese cuerpo de tu nieta linda es todo de células... Y las células son seres vivos... Y son seres que se pueden reacomodar... Volver a mover... Entonces abuela... Mientras tomó café... Revive en cámara lenta el accidente... Y repara todo lo que haya que reparar... Vuelve a poner en su sitio las cosas... Como si estuviera volviendo a armar a tu... Nieta... Como si hubiera sido un lego que se desarme un poquito... Y vuelves a armar ese lego como debe ir... Mueve lo que haya que mover... Une lo que haya que unir... Y que tu nieta vuelva a quedar otra vez como nueva... Y aplique ese bálsamo por todas partes... Embalsámala... Que quede más embalsamada... Que faraón egipcio... Ese bálsamo es un potente anestésico... Refrescante... Cicatrizante... Cicatrizante... Armonizador energético... Embalsama a la abuela por todos sus huesos... Todas las articulaciones... Los músculos... Vuelve a colocar todo en su sitio... Y el oído también abuela... El oído interno que tiene que ver con el equilibrio... Vuelveselo a poner como debe ir... ¿Cómo vas abuela? Bien... Súper, súper... Eso es lo que tu nieta estaba necesitando hoy... Una reparación y un mantenimiento general... Un ajuste completo... Usted se imagina... Bien bonita... Bien inteligente... Y bien ajustada... Tu nieta queda nueva... Bien... Abuela... Y aprovecha de una vez... Y la pones bien sexy... Bien romántica... Bien sensual... Su nieta está muy joven... Y es bonita... En la vez... Y la abuela... Bien sexy... Bien romántica... Bien coqueta... Y la abuela... Bien sexy... Bien romántica... Bien coqueta... ¿Cómo vas? Bien. Súper, abuela, súper. Repárale todo ese esqueleto, que quede mejor que el esqueleto de la Catrina. Que esa calavera quede como nueva. Bien. Listo, abuela. Ahora el punto siguiente es el cansancio. Aprovecha de una vez y se lo retiras. Aplica la energía por todos los rincones. Por todos los polos. Abuela, ¿le retiraste también los dolores de cabeza? Sí. Bueno. Tu dieta linda, inteligente, se quiere enfocar más en las cosas. Porque a veces se dispersaba como un pajarito colibrí. No ella quiere enfocarse, quiere empezar las cosas y también terminarlas. Claro está que Giovanni y Giancarlo le quedaron bien terminados. Eso sí hay que reconocerlo. Siquiera, afortunadamente, no los dejó empezados. ¿Cómo te parecen esos dos bisnietos que tienes, abuela? Hermosos. Pues dile eso a tu nieta linda, para que ella se sienta orgullosa, para que saque pecho. Son hermosos. Ana Torres, saca pecho. Gracias, abuela. Que te está diciendo la abuela que tus hijos son espectaculares. Gracias. Ahora, abuela, hay que mirar que tu nieta linda haya perdonado completamente a la mía. Eso no tiene nada que ver. Son cuestiones de hormonas. Hoy sienten una cosa, mañana sienten otra. Esos son procesos bioquímicos, que muchas veces no dependen de uno mismo. Son muchos los factores que intervienen en eso. Lo importante es que mire el regalo que está compartiendo, porque es de los dos. Ese par de hijos están compartidos con Damián. Es que ya lo perdoné. Damián no tiene la culpa de haber sentido eso. Sí, lo perdono. Eso sí es bonito. Abuela, examínale por completo el corazón a tu nieta linda, a ver si falta perdonar a alguien más. ¿A Adán o a Lidia? Sí. Los ama. Ella los ama. Abuela, haz una revisión bien completa de tu nieta, porque sí, ella trajo una lista, y es la lista que ya yo te miré y te mostré, abuela. Pero a lo mejor ella olvidó poner cosas en la lista. Mira a ver si falta algo para aprovechar de una vez esta comunicación contigo. Está completa. Bueno, abuela, sí, es cierto que está completa, pero tu nieta está muy joven. Le faltan 44 años. Es bonita, es bonita, es inteligente y está libre. ¿Usted me entiende, abuela, a qué me refiero? ¿O se lo explico mejor? Sí. Abuela, abuela, entendedora, pocas palabras bastan. Entonces, ¿le vas a poner en el camino un hombre que la ame, que comparta vida con ella, que la acompañe? Sí. Ah, eso sí, abuela. Y cuando ese hombre aparezca, ¿qué consejo le das a tu nieta linda? Que no todos los hombres son iguales. Entonces, graba eso en la mente y en el corazón, abuela. Sí. Entonces, abuela, ponla bien sexy, bien romántica para ese momento. Bien coqueta. Le quiero poner alegría. Bastante. Y póngale una sonrisa, oreja, oreja, abuela. Yo espero aquí tomando café, mientras usted me la pone como la más feliz, la más alegre de todo México. Hemos dicho, abuela, más feliz que Frida Kahlo. Más feliz que la emperatriz Carlota. Más feliz que una lombriz. Ya sabuela, colócale una sonrisa de oreja a oreja. ¿Me dices cuándo para que Anita se mire en un espejo a ver cómo le parece? Anita, mírate en un espejo imaginario y dime cómo te parece la sonrisa que te puso la abuela. Muy alegre. Estamos de acuerdo. Entonces, déjala permanente. Abuela, ¿le gustó? Sí. Bueno, abuela, llegó el momento de despertar a tu nieta linda, sexy, coqueta, romántica, inteligente. ¿Te encargas tú de despertarla? ¿Sí o yes? Sí. Bueno, abuelita, procede a despertar a tu nieta más linda y más feliz de todo México. Y sin dolores. Cero dolores, abuela. Porque ya empieza Vida Nueva hoy. Hola. Hola, gracias. A mí no. Es que gracias a mí. Usted está dándole gracias a los que no son. ¿Cuántas veces le dio gracias a Dios? Y Dios no tenía nada que ver en esa cosa. Y ahora me da gracias a mí y usted sabe que tampoco tiene que ver en eso. Bueno, sienta todo su cuerpo. Debe estar cero dolores porque si hay un dolorcito, la abuela todavía está por ahí. Siéntalo todo. Mueva todo ese esqueleto como lo mueve la Catrina. Sí, siento todavía siendo un poco de molestia, pero es molestia en mí. No, no importa, no importa. La abuela está garantizando el trabajo. Y un poco de molestia aquí en mi espalda, en la derecha. Ah, bueno, es que a la abuela no es de mencidillo en la espalda. Cierra los ojos. Abuela, falta un poquito. Aplícale ese bálsamo mágico en la espalda. Dale un espaldarazo bien bueno a tu nieta linda. Embalsámale todas esas vértebras. Retírale esa molestia poquita que ya tenía. Porque hoy, abuela, es cero molestias, cero errores. Es que tu nieta va a empezar 44 años y va a esperar al príncipe azul que va a llegar. Y bien sonriente. Entonces embalsámale a bien abuela y me dices cuándo está lista. No se quita. Entonces, abuela, hazle una introspección. Examina qué está ocasionando eso. Porque el dolor no es enfermedad, el dolor es un aviso. Observa que hay que mover o que está haciendo presión por allí en el nervio. Tú eres espíritu y tú puedes visualizar el cuerpo de tu nieta por dentro. Si necesitamos ayuda, le decimos al abuelo que ayude. Porque el dolor no es enfermedad. El dolor es una alarma, una señal, un aviso. No sé. ¿Qué encontraste ahí, abuela? A ver si yo puedo ayudar. ¿Cómo está la columna? ¿Está derecha? Es una molestia al lado derecho. Arriba, entre... Abajo de la paleta. Muy bien. Observa, abuela, si es algo a consecuencia del accidente. Para que vuelvas a acomodar ese huesito donde es. Es como un dolor pulmonar. No es exactamente... No es un hueso. Listo. Entonces, observa, abuela, si es un músculo resentido. Un músculo que en la contracción del contragolpe se estira un poquito. Para que lo vuelvas a acomodar en su sitio. Para que lo vuelvas a acomodar en su sitio. No es un músculo, del tendón. Como son células, se pueden mover. No son piedras, no son ladrillos. Son células. Entonces, abuela, las va moviendo, las va moviendo y les dice, vean, ustedes se quedan aquí. Y adormécele todo eso con el bálsamo. Tengo un pensamiento. Sí. Dilo. Que siento culpabilidad de no atender a mis hijos, como de cuidarlos a sus alimentos. Ah, no, ya. Ya. Era una somatización de una culpa. Abuela, ya está localizada. No era físico. Era somatización de culpa. Entonces, ¿te perdonas, Ana, y prometes no volverlo a hacer? ¿Prometes darle amor a tus hijos y a tus futuros nietos? Sí. Todo es prometido. Abuela, ya le puedes retirar esa culpa. No era dolor, era una culpa somatizada. Y le retiró todo. Todo, abuela. Cuando lo haya retirado, me dices para que Ana sienta todo su cuerpo. Sí. 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 Todo. Listo. Ana, mueve el esqueleto. Mueve todo tu cuerpo y observa si ya está cero, cero dolores. Sí. Sí. Abuela, ya. Coronaste. Ya puedes proceder a despertar a tu nieta linda e inteligente. Sí. Bueno, vuelve a mover el esqueleto y a sentir todo tu cuerpo, que todavía está en garantía. Sí. Ahora sí. Gracias a quién. A mi abuelita. Ahora sí. A eso sí. Eso sí. Bueno, entonces despídete de la abuelita para que ella se vaya tranquila. Que ya quedó lista. Gracias, abuelita. Vamos. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí te hago la pregunta que le hago a todas las felices. ¿Permites compartir esta experiencia con otras felices? ¿Sí? Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. No. 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 ¡Gracias!